Las secciones sindicales UGT, USCAL, Comisiones Obreras y CESIF de la Diputación Provincial de Burgos han realizado este lunes el análisis de la última mesa de negociación realizada por la institución provincial en la que se presentó la relación de puestos de trabajo y la oferta pública de empleo para 2018, que fueron aprobadas el pasado 25 de octubre con el único apoyo del Sindicato Obrero Independiente. Para la mayoría sindical que se opuso a la aprobación de estos términos se trata de una relación de puestos de trabajo precaria y discriminatoria que no soluciona los problemas actuales de los trabajadores públicos de la Diputación. Según ha explicado el representante sindical de Comisiones Obreras, Luis Pérez, la Diputación Provincial ha presentado una relación de puestos de trabajo de transición con modificaciones de puestos y complementos salariales muy concretas con nombres y apellidos. «Sólo se concretaba una cosa en la propuesta de la Diputación, la subida del 1,5% del complemento específico de aquellos trabajadores de la agrupación profesional que tenían un complemento específico inferior a 350 euros al mes. Es decir, a cambio de todas estas modificaciones de complementos a los jefes, la Diputación proponía subir a 225 trabajadores 5,25 euros al mes. Entendemos que hay una falta de transparencia, puesto que, como ya os he comentado, no sabemos qué es lo que se ha aprobado. No sabemos a cuánto ascienden esas subidas de esos complementos. Es un cheque en blanco. Son unas subidas a unas jefaturas con nombres y apellidos muy concretos». Además, ha añadido que la institución provincial no ha presentado ningún tipo de informe ni documentación que avale ni contemple por qué se realizan estos cambios salariales y a cuánto ascienden las modificaciones en cada puesto de trabajo, algo que califican de irregular. Pérez ha insistido además en que esta relación de puestos de trabajo discrimina a ciertos colectivos a los que no se les reconocen sus funciones e incumple sentencias que obligan a modificar ciertos puestos y que no se han modificado. Por su parte, la representante sindical de Euskal, María Jesús Prieto, ha hecho hincapié en la propuesta que estos sindicatos venían realizando desde hace ya tiempo de reconvertir plazas precarias de media jornada en puestos a jornada completa. Sin embargo, la nueva oferta pública de empleo contempla la creación de únicamente cuatro plazas de auxiliar de clínica a jornada completa y ocho a media jornada y, en muchos casos, debido a la demanda de empleo, se reconvierten las jornadas completas en medias jornadas. Finalmente, la portavoz de UGT, Natalia López Molina, ha expuesto cuáles son las propuestas de mejora que estos cuatro sindicatos consideran que se tienen que poner sobre la mesa. Lo imprescindible, un plan de recursos humanos transparente y negociado basado en acabar con la precariedad laboral en la institución provincial. Nosotros planteamos un plan de recursos humanos transparente, negociado y acorde a la situación actual. Y parafraseando al portavoz del Partido Popular, basado en acabar con la precariedad laboral, que así nos dijo la mesa, pero realmente eso no ha sucedido, en el ámbito de ser ambiciosos para un mejor servicio. Y a través de dos fuentes fundamentales, el catálogo de servicios, acordado con los municipios que conocen de primera mano la situación de sus pueblos y cómo dar esos servicios, que es a través del personal de la Diputación. Y dos, a través de una buena valoración de los puestos de trabajo en el que se establezca qué funciones tenemos cada uno de los trabajadores y qué remuneración se obtiene por cada una de esas funciones. Si esto se tomara con luz y taquígrafos, todo estaría resuelto, porque significaría que tenemos una Administración que no tiene nada que ocultar. Lo que sucede en esta Diputación es que todo es opaco, porque no sabemos muy bien a quién le interesa que sea así. López Molina ha avanzado que estas cuatro secciones sindicales tienden la mano al equipo de gobierno de la Diputación de Burgos para que rectifique y se vuelva la negociación en la que se aprueben estas cuestiones con el apoyo y el consenso de la mayoría y no de una minoría sindical. Pero también ha advertido que, viendo la falta de documentación y explicaciones ante estas modificaciones salariales que legalmente han de presentarse, están estudiando las medidas jurídicas necesarias para poder echar atrás esta modificación de la relación de puestos de trabajo.